Amigos de Campeones, el Gran Premio de Australia dejó muchísimo para comentar, para polemizar, pasó absolutamente de todo. Hago al principio una breve cronología para no centrarnos en esto. Ganó Vertappen, victoria número 37, la segunda de este año para el líder del campeonato, para el bicampeón mundial en vigencia de la Fórmula 1. Red Bull tuvo un auto muy veloz en la recta, pero no muy bueno en las curvas y con muchos problemas en el momento de frenar. Lo vimos con Vertappen, pero sobre todo lo vimos con Checo Pérez que tuvo que largar desde los pits por problemas en la Quali 1, donde quedó eliminado justamente por irse afuera por un problema en los frenos que ya arrastraba de la práctica libre número 3. Después Mercedes tuvo un gran fin de semana con Lewis Hamilton sobre todo, que terminó segundo, y Alonso refrendando que Aston Martin tiene un muy buen auto este año, tercer podio consecutivo para el piloto asturiano. Y ahora sí, en la carrera pasaron muchas cosas, hubo tres safety car, un virtual safety car, tres banderas rojas, cuatro largadas, la última de ellas atrás de otro safety car que volvió a salir para llevar a los pilotos guiándolos en la última vuelta hasta la bandera cuadros. En general las decisiones de los comisarios deportivos fueron buenas, ameritaba la bandera roja, sobre todo cuando se despistó Leclerc en el comienzo, cuando se pegó Albon y dejó la pista llena de leca, además de dejar el auto cruzado, el Williams en la pista, salió la bandera roja correctamente, y también con el golpe que se dio Kevin Magnussen y que provocó la última roja de esta accidentada carrera. Lo que me pareció de más y que podemos criticar a los comisarios es esa última parte donde esperaron más de media hora para decidir dar la vuelta final con auto de seguridad y completar las 58 vueltas del circuito. No hubo carrera en ese final, sí la había habido en casos anteriores. El tercer relanzamiento, el anterior a este que les comentaba, fue un caos, relanzaron como habían quedado en la pista y hubo muchos choques. Fertappen quedó adelante, Hamilton segundo, Alonso tercero, pero Sainz enseguida le pegó a Alonso. La carrera tuvo que pararse porque además se chocaron los alpín, quedaron contra la pared, con muchos elementos en la pista diseminados que podían ser muy peligrosos. También se chocó Sergen con Nick Debris. En fin, fue un caos esa tercera alargada que provocó esa última parte de más de media hora de espera, a ver qué decidían los comisarios y al final decidieron hacer con auto de seguridad la última vuelta. Honestamente, la podrían haber terminado en aquel momento y ahorrarle a mucha gente mucho tiempo esperando nada, porque al final no hubo más espectáculo. Una carrera interesante, un circuito que provocó todo esto también, porque además de los autos nuevos que son más veloces que los del año pasado, el circuito ya el año pasado había sido remodelado, es más veloz en muchas curvas y se provocaron accidentes muy, pero muy importantes. El costo en elementos va a ser muy alto, sobre todo para el equipo alpín, que perdió los dos autos en un accidente insólito entre sus propios pilotos. El informe de Fernando Torrenlo para Campeones Radio y Campeones Web.